Música Bueno, hace unos días atrás, hace poco, yo les contaba lo que pasaba ahí en Amarras, donde está prácticamente el puerto de la ciudad de Santa Fe y yo les hacía ver un poquito las imágenes que yo les había alcanzado en ese momento donde se veía autoestacionado por todos lados en las esquinas, arriba de las veredas, donde la gente tiene que caminar es decir, por todos lados había autos, no había control, no había nada yo prácticamente decía, ¿quién está encargado? después averigué que había habido un convenio entre Corral y la provincia para que la municipalidad esté a cargo de eso pero hoy pareciera que, a ver, se están empezando a tomar medidas la verdad que me da alegría, no sé si me escucharon a mí, si no me escucharon si se viralizó por ahí la editorial en algún otro lado y lo ha visto alguno pero pareciera como que, a ver, parece que como que se va a reorganizar un poco el tema del puerto un puerto que empezó con un edificio mire, mire ese auto, por ejemplo, en la esquina, en la ochava prácticamente estacionado mal eso está mal estacionado ahora, ¿quién se hace cargo de eso? decía yo ¿la municipalidad? ¿la prefectura? ¿quién? bueno, pareciera que ahora se está viendo a ver si se puede reorganizar todo ahí estamos, ahí vemos un nuevo sentido que van a tener las calles dentro del dique 2 ahí en el puerto este sentido es que usted entra por un lado y tiene que salir por el otro y que algunas calles son de un solo sentido las que cruzan esto más o menos, yo digo, va a terminar organizando un poco la situación porque lo que veíamos era que era imposible estacionar era imposible andar no se podía estar y lo más complicado también es que se siguen haciendo edificios y donde se sigue va a haber más movilización más autos y más estacionamiento que no existe porque cuando usted le obliga a hacer un estacionamiento a un edificio yo no sé si está en el 20 o el 30% de la cantidad de departamentos que hay y yo le decía la otra vez sí, lo que pasa es que en un departamento en Amarra hay dos vehículos o tres vehículos entonces es imposible que a ver, con un 20% o un 30% que tiene que haber de cocheras se pueda solucionar el problema yo diría se puede parar un poquito dejar hacer cochera y hacer un lugar grande para poder estacionar un estacionamiento digo yo porque si no va a ser imposible bueno, esto es lo que nosotros le planteábamos y ahora pareciera como que a ver prefectura está poniendo vallas y haciéndole entender a la gente cómo es la circulación por lo menos se está empezando por un lado pero esa foto que yo les mostré están iguales ahora es decir no ha cambiado nada siguen estando subidas arriba de las veredas porque esa parte es vereda donde van a estar donde van a estar los otros las otras personas y después estacionamiento de los dos lados de la entrada puesto ahí está esto está arriba de una vereda supuestamente la vereda de los edificios nuevos que se están haciendo bueno pareciera que es lugar de estacionamiento para esta gente después hay otra cosa es decir si supuestamente Corral hizo un convenio con la provincia con quien que iba a estar encargado se ve que se ha roto ese convenio porque si hoy la prefectura es la que está encargada de decir a la gente cómo tiene que circular es decir y hacer ese planito de circulación que nos llegó a todos los que vivimos ahí seguramente la posta la tomó la prefectura es decir la que va a tener que tomar la prefectura ahora es sacar todos estos vehículos que están mal estacionados en ese lugar y no saqué foto del otro lado pero del otro lado están de los dos lados subido a cualquier lado es mucho peor ya en los días siguientes voy a sacar y son gente que va a trabajar ahí cómo a ver cómo se soluciona también ese problema porque la persona que va a trabajar en ese lugar tiene que tener un espacio para poder estacionar el auto es decir que dentro de eso se tiene que armar un espacio es decir para la gente que va a trabajar ahí en la Shell para la gente que va a trabajar en la EPE ahí que está en el edificio ese que hicieron los que van a trabajar en el IAPO que también está el edificio ese está ocupando el IAPO es decir los que van a trabajar en esos dos edificios a dónde van a estacionar es decir tienen que estacionar en algún lado entonces hay que buscar un estacionamiento pero no pueden estar en la vía en la calle en la vereda en cualquier lado lo tiran al auto realmente lo tiran en cualquier lado y no les importa nada es decir lo importante estacionar e ir a trabajar entonces me parece que a ver se tiene que rever todo esto no hubo una claro se pensaban hacer tres edificios y nada más después pensaron hacer más edificios más edificios más edificios más edificios en un triángulo que usted ve que vea lo que es el triángulo que no es muy grande no es muy grande ese triángulo donde le mostramos la circulación es un triángulo chico tener aproximadamente ya hay tres y tres que se están terminando son seis y después tres más que se van a hacer uno también que se va a hacer al costado y otro más que se está terminando los cuatro es una cantidad impresionante edificios y cada vez lo hacen más alto porque arrancaron con el primer Amarras que tiene creo que doce pisos después ya fueron a dieciocho los otros dos y ahora ya están haciendo de veintitrés veinticuatro pisos es decir que cada vez mucho más gente en ese lugar que si no se organiza lo tiene que organizar alguien o que lo organice en prefectura como está ahora o que lo organice la municipalidad pero alguien lo tiene que organizar porque si no eso como yo digo siempre lamentablemente es tierra de nadie nadie se hace cargo tierra de nadie ahora pareciera como que se está queriendo ordenar bueno me alegro muchísimo no sé si nos han escuchado o no pero me alegro mucho que están empezando a ver cómo organizan la circulación y el estacionamiento tienen que ver en el puerto de Santa Fe de Santa Fe